¡Hey! ¿Qué pasa compañeros? ¿Qué tal estáis? Por aquí estamos de vuelta en Civilization 5. Vamos a continuar esta campaña que tenemos por aquí, donde nos estaban dando por saquillos esos bárbaros. Pero bueno, vamos a ver si lidiamos con ellos. ¿Y los coreanos nos mandan una oferta, una embajada? Pues... Sí, claro, ¿por qué no? Así ya sabremos dónde están en el mapa, lo cual nos viene bastante bien. Aquí tienen su capital. No están muy retirados, pero están por mar. Vale. Nos han sacado en ruta comercial, vale. Esto era muy de esperar. Hay barcos por aquí dando por saco. Y... Y no vamos a poder tener un comercio marítimo con Wittenberg, a pesar de que me interesaría bastante. Creo que era amistoso, además. Ah, no, era al final. Bueno. Aún así, como digo, no vamos a poder tener comercio marítimo. Pero bueno, vamos a ver. Por aquí la tenemos bastante liada. Nos atacan Riga, no podemos hacer mucho. Así que vamos a retrasar estos bárbaros. Vamos a tener que crear más ejército, ahora cuando hagamos la gran biblioteca. Aunque bueno, antes no sé si hacer una gran caravana. Bueno, es que tampoco vamos a hacer nada. Vale. Vamos a intentar abrir una embajada. Ah, pues se ve que nosotros no podemos mandar todavía. Bueno, pues no pasa nada. Ya proponemos más adelante. Ay, nos han quitado los cranos en la gran biblioteca. Bueno, esto es algo que va a pasar, creo yo, con frecuencia, por desgracia. Hemos ganado 49, que nos va a servir de mucho. Pero bueno. Si habéis el mundo de que... Deja a Ragusa. Que está... Vale, aquí en medio. Con lo cual, me imagino que estos estarán aquí arriba. Lo cual, pues no me mola un pelo. Y vamos a sacar ya... Vamos a sacar un lancero. Nos hace falta tener maquinaria de guerra. Estamos ganando 4 por turno. Es lo malo, que no ganamos demasiado. Pero debemos deshacernos de tanta escoria bárbara que tenemos por nuestro territorio. Que como digo también, en cuanto desbloqueamos la tecnología sobre los colonos... Se van a ir... Vamos a tirarnos a poner honor, antes de desbloquear la tecnología de... La política, perdón, de... De la libertad, ¿vale? Nos interesa más... Más que un gran personaje, nos interesa más tener gran experiencia y demás. Y bueno, nos están atacando las ciudades. Nosotros también nos están atacando. Espero que no nos saquen. Vale, hemos desbloqueado la filosofía, época clásica. No nos interesa ahora mismo... Bueno, ¿qué nos aconseja nuestro bestia militar? Podemos hacer soldado con espada, pero no tenemos hierro. Nuestro soldado militar nos aconseja construir la catapulta. Eh... De hecho, recordar... Ahora, en cuanto termine de construir, hablaré sobre... Sobre... Unas cositas del Civilization VI. Vamos a desbloquear el saletero de poleas. Creo que nos puede interesar... Eh... Más ahora. Vale, y me ha dicho que no tengo la escritura. Pero realmente sí que tengo la escritura. No sé por qué no me deja... Eh... No tiene la tecnología. Ah, vale. Es ellos los que no tienen. Vale, vale. Pues... Con Teodora... No tenemos la embajada. Están amistosos, por suerte. Eso nos va a ir hasta el TV. No, eso tampoco puede. Pues... Nada. ¿Qué vamos a hacer? Esperaremos un poquito... Para quererse sin bajadas. Tampoco nos preocupa ahora demasiado. Y... Vamos a acabar... Eh... Vamos a... Vamos a darnos experiencia a los arqueros. Eh... Se me ha quedado un poquito pillado. Eso es. Vamos a subir estos bárbaros hacia arriba. A ver qué hay en este campamento. Y nada. Los constructores, pues... Aquí los tenemos. Un poquito muertos de risa. No voy a construir más casillas. Porque es que... Tampoco tenemos... Tanta población. Así que... Nada. Como digo. A esperar un poquito. Vamos a seguir avanzando. Tenemos como prioridad eso. Deshacernos de esos campamentos bárbaros. Eh... Me interesa... Eh... Bueno. Que avance la cultura. Porque vamos bastante lentos. Pero claro. Es que no podemos hacer otra cosa. Y... Vale. Ya podemos... Hemos probado este tirreme. Vamos a ir hacia abajo. A ver si... Conseguimos ver algo por allí. Porque tiene que haber... Como digo. No sé si un campamento bárbaro o algo. Que... No estamos viendo. Pero que nos toca absolutamente. Las narices. Pero... Por no decir otra cosa. Eh... Bastante bien. Eh... Cosas que... Decir... 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 Civilización 6. Que se me traba el nombre. Eh... Es un poco complicado estos nombres en inglés. Eh... De todas formas lo diré en el vídeo de... Hablando sobre civilización 6. Pero bueno. Eh... Una de las cosas que van a poner. Han dicho que van a poner. Es que las naciones... Eh... Sean más belicosas en etapas tempranas. Y... Y... Y menos... Y más pacíficas. O busquen más alianzas y negociaciones. En las edades más avanzadas. ¿No? Cosa que... En mi opinión está bastante bien. En que bueno. Nos obligaría por ejemplo ahora a estar atacando constantemente. Y... Y bueno. Como digo. Ya hablaré en ese vídeo. Si es que lo hago. Que yo creo que sí. Eh... Vamos a hacer un barco de carga. Ya que necesitamos algo de oro. Eh... No tenemos mucho. Y... Vamos a seguir avanzando por aquí. Y como digo. A ver. A ver que... Eh... Que nos trae. ¿No? Este civilización 6. Que como digo. Ya haré un vídeo más... Si... No está subido ya. De hecho. Porque estos vídeos se subirán más tarde. Hablando sobre... Sobre... Eso. Sobre civilización 6. Os recomiendo que os paséis a verlo. Porque vamos a ver todas las novedades. Eh... Que no son pocas. Podrían ser más. Pero la verdad es que el juego... Hay unas cosas que se mantienen en su línea. Vale. Estos quieren una declaración de amistad. Eh... De momento... No tengo ningún problema. Eh... Aunque digamos. Estas más bélicos ahora mismo. Ellos no me molesta. Además. Siempre hay tiempo para cancelarlo. Aunque se vea peor. Pero bueno. Esas cosas... Al final... Anka van terminando por verse. Y vamos a atacar con los arqueros. Ya que lo tenemos a tiro. A estos tipos de aquí. A este barco. Vamos a lanzar... Los lanceros por aquí. Y con los bárbaros. Vamos a posicionarnos en esta zona de aquí. Vamos atacando poco a poco. Y vamos a buscar... Eso es. Este barco que estaba aquí. Que no se si es que habrá venido de arriba. Puede ser. Porque... No se de campamento. En la zona marítima. Eh... Vale. Esto nos va a dar mejor reputación. Eh... Como digo. No se donde más puede haber... Eh... Barcos. Pero bueno. Si vemos que nos siguen saqueando la ruta. Dejaremos un barco por aquí. Este tiene por aquí. Y ya está. Vale. Este tipo quiere declarar la guerra. Pero... No nos vamos a meter ahora mismo. Eh... No nos interesa ninguna guerra. Porque... Bueno. No tenemos la catapulta todavía. Vale. Aquí hay otro... Aparece otro barco. Eh... Hemos desbloqueado una tecnología. Vale. Seguimos a por el salatero de poleas. Eh... Y vamos a cargarnos este barco. Antes de que... No sea un... Un mayor estorbo. Si. Vamos dando también experiencia. Y nos vamos llevando mejor con nuestros aliados. Eh... Vamos a bajar... Si. Vamos a hacer un intercambio. Estos tipos por estos. Eso es. Y vamos a atacar aquí... Un campamento bárbaro. A ver si nos vamos haciendo una limpieza. Eh... Ya que ahora mismo no tampoco... No me interesa tener campamentos cerca. Porque eso. Porque vienen a atacarnos y demás. Y tenemos que construir una ciudad. Que... No nos quedan tampoco muchos turnos para construir una ciudad nueva. Eh... Aunque bueno. No sé si será la siguiente política o la anterior. Eh... Vale. Wittenberg es una ruta comercial. Se la daremos en cuanto podamos. Vale. Estos tipos van hacia abajo y vienen de arriba. Eh... A molestarnos. Vamos a seguir mejorando el barco para que... Ya que solo vamos a tener uno para que ataque a distancia. Y aquí hay otro barco. Es que no sé... No sé dónde salen. Vienen de arriba. Estos barcos en principio no pueden navegar por el océano. Así que tampoco pueden salir de... De muy lejos. Pero vamos a tener que construir otro barco también en cuanto podamos. Eh... De hecho con la ruta marítima podríamos hacerlo. Pero vamos... Eh... Que... Como digo que... Si que nos van a molestar mal las tropas de tierra. Que... Que las otras, ¿no? Y bueno los exploradores vamos a avanzar por aquí. Ahora les mandaremos a explorar automáticamente. Espero que no se vengan hacia abajo. Que siguen explorando por la zona de arriba. Y... Bueno, este tipo... Viene bastante fuerte. Viene con tres bárbaros. Es amistoso. Este tipo, mejor dicho. Son... Son... Es bizantina. Si. Son amistosos. Pero no... No me fío ni... Ni un pelo. Mmm... Por aquí vi un barco completo. Si, está aquí. Madre mía. Tres barcos. En... En... Nuestra zona de la costa. Vamos a aprovechar para atacar este de aquí. Para tocar... Para dejar los barcos tocados. Vamos a darle experiencia... A los lanceros. Eso es. Y... Nos queda... Un bárbaro que lo vamos a... A derrotar... Ahora mismo. Eso es. Entonces... Y como os digo... Eh... En el próximo turno miraremos lo de la política. Eh... Voy a dejar este... Este explorador... Por aquí. Maravilla Netona. Escubierta. Lago Victoria. Va. Bastantes alimentos. ¿Dónde está el lago Victoria? Lo tienen ellos, ¿no? Ah, vale. Sí. Esto de aquí. Eh... Pues están demasiado cerca. Eh... Vamos a tener que construir una ciudad. Mira. Además aquí hay hierro. Hay plátanos. Más perlas. Eh... Esta es una buena zona. Así que construiremos otra ciudad marítima aquí. Además llegan al cobre... Y a las ovejas. Así que... Vamos a ver... En el siguiente turno... Eh... Si podemos así investigar la política de los colonos. Eh... Estaría bien. Porque como digo, necesitamos ya una ciudad. De hecho, espero que este tipo no vea con un colono hacia abajo. Eh... Vale. Tiene muchísima potencia militar, eh. Es increíble. Eh... El ejército que ha armado en un rato. Y nosotros es que... Como digo... Ahora mismo no tenemos oro suficiente. Y... Vale. Pues no podemos todavía hacer lo de los colonos. Pero... Acelerar el... Esto. Vamos a hacer un colono ya. No podemos esperar. Eh... Tarda cinco turnos. Eh... Pero bueno. Es lo que hay. Y estas tropas de aquí vamos a retrocederlas. Vamos a dejar este explorador... Pues no voy a explorar mucho. Me voy a quedar aquí quieto. Eh... Para tenerlos controlados. Vamos a atacar este barco por aquí. Este arquero que... Se destruye este barco. Esto lo hemos mandado aquí. Y esto lo vamos a mandar aquí. Eso es. Eh... Para que se curen. Y poder atacar... Otro... Otro campamento, ¿no? Y como veis... Pfff... Nos dejan de llegar barcos. Creo que arriba hay otro campamento bárbaro. A ver si podemos deshacernos de él. Eh... Vamos a hacer una rota comercial. Espero que estas sí que no las saqué. Y de hecho... Eh... Creo que no voy a poder comprarlo. Pero... Solo voy a comprar un batidor. Pero vamos a tener que hacer otro TRM. Eh... No me gustan porque como digo no son muy avanzados. Pero como veis ahora mismo... Eh... Necesitamos un... Un cierto control quizás marítimo. Aunque bueno... Eh... También por tierra. Vaya. Ya están fundando religiones también. Vaya. Había otro barco por aquí. Con lo cual tiene que haber un campamento bárbaro. No sé dónde. No sé dónde están saliendo la verdad. Puede ser que haya más campamentos hacia abajo. Y me esté yo rayando bastante. Vale. Sí. Estamos buscando cosas por aquí. Vamos a curar nuestro barco. Que no tiene mucha vida. Dejamos aquí. Eh... El arquero. Vamos a... Vamos a venir hacia aquí arriba. A ver si podemos cargarse este barco. Mmm... Este explorador vamos a dejarlo aquí quieto. Que nos controle que está haciendo este tipo. Como digo no me fío mucho. Eh... Y nada. Espero que para el... Antes de final del episodio poder tener esa nueva ciudad. Madre mía. Es que son muchísimos eh. Nos pueden dar bastantes eh... Problemas. Si nos decidieran atacarnos. Mmm... Como digo no me fío ni un pelo. No sé hacia dónde va. Con tanto ejército. Eh... Ojalá fuera solidario y viniera a cargarse... El eje... El... El... Pero bueno. Yo sigo atacando ese barco. Al final me lo he cargado. Estupendo. Eh... No sé si subir hacia arriba. O sea. Ir hacia la parte de arriba. Subir hacia arriba es obvio. Creo que lo digo varias veces. Pero no sé si explorar con... Con este tipo. Mmm... Venga. Si vamos a explorar. Vamos a explorar. Ya que si vienen a por nosotros. Pues la tenemos clara igualmente. Eh... Eh... Y como digo. La mayoría de naciones creo que ya tendrán dos ciudades. Nosotros tenemos que darnos prisa. En construir... Vale. Los coreanos quieren cooperar con nosotros. Pues vale. Como ahora mismo no... No... Como digo. Ahora mismo está la cosa... Eh... Calmada. De momento. Porque como digo. Estos tipos me gustaría saber a dónde van. No le pienso abrir las fronteras. Si me lo piden. Por muy bien que nos llevemos. Eh... No mola ni un pelo su actitud. La verdad. Y... Barcos, barcos. Vale. Quedan allá arriba que está huyendo. Pues vamos a venir hacia aquí abajo. A ver de dónde sale tanto... A proteger la ruta marítima. Más que nada. Y... Ah, vale. Por aquí viene un grupo de lanceros. Eh... Vamos a avanzarlos mejor. Mejor que curar. Estos que se vengan hacia aquí. Los bárbaros. Aunque bueno. Vamos a tener que curarlos sí o sí. Y... Estos alquero. Pues vamos a avanzar hacia aquí. A ver... A ver hacia dónde se mueven. Eh... Y todo el mundo hacia abajo. Espero que... Como digo. Que no me declare la guerra. Vale. Estos quieren llevarse también con Corea. Eh... Es bueno. Que se lleven bien. Si no me declaran la guerra los dos. Porque como me declaran la guerra dos naciones. Entonces... Vamos a tener... Problemillas. Vale. Estos nos saquean... Eh... En un edificio se han de mirar tres cosas. Eh... Nos saquean... Eh... La casilla. Vale. Encima... Otro barco. Es que... Ni idea de dónde salen. Pero bueno. Vamos a proteger nosotros nuestra ruta. Vamos a curar estos de aquí. Vamos a elegir investigación primero. Pero... Eh... Vamos a investigar la catapulta. Ya que... No me finé ni un pelo de que tengamos que invadir ciudad. Alguna ciudad próximamente. Y... Estupendo. Nos han dejado... Eh... Encerrado el arquero. Que podemos mejorar. Pues nada. Ahí se va a quedar. Vamos a atacar estos tipos. Con la ciudad y con los nuestros lanceros. Vamos a derrotarles. Si no me equivoco. Eso es. Perfecto. Tenemos una tropa menos dando por saco. Y vamos a mejorar esta... Esta granja. Que nos han... Que nos han fastidiado. En el próximo turno ya tenemos un colono. Espero fundar la ciudad. Que me dejen. Fundar la ciudad donde yo quiero. Eh... Porque si no... Si. Ya lo hemos visto. Que habéis hecho lo mismo. Que como digo. No me parece mal. Mientras no lo liéis. Eh... Vale. Estamos perdidos. No puedo comenzar saqueado. Es que hay una cantidad ingente aquí. De... De barcos. Bárbaros. Es que no es normal. Vale. Pues vamos a... Vamos a crear otro tirrime. Para... Para dejar... Para dejarlo por aquí. Eh... No... No me gusta la idea. Pero es que... Si nos están saqueando. Es que ya... Eh... ¿Qué hacemos ahora? ¿Sabes lo que quiero decir? Eh... Es que si no... Podemos hacer una granja aquí. Si no tenemos... Comercio... Mmm... ¿Qué hacemos? Vale. Podemos seguir comerciando con Ragusa por aquí. Seguiremos haciendo. Eh... Vamos a ver... Si alguien tenía... ¿Qué nos pedía? ¿Cacao? Sí. Vale. Este tipo tiene cacao. Eh... ¿Lo quieres por las perlas? No. Bueno... ¿Y si te doy algo? No. Bueno... Pues esto es una de las cosas que me fastidia de la I. Que... Que se queda con un recurso. Y no hay manera de... De intercambiarlo con nada. Mmm... Pues vamos a ver... Vamos a cambiar ese recurso de perlas que nos sobra. Ya que creo que nos da algo de economía y felicidad. Eh... Es que... Lo único que le sobra es oro a este tipo. Vamos a ver si mantenemos... Nuestro... Nuestro tratado comercial. Así es. Así que bueno, ganamos algo más de oro. Ganamos felicidad también. Y vamos a traer hacia... Hacia esta zona de aquí. Eh... El colono. Vale. Seis turnos. Yo creo que lo voy a fundar aquí. Justo aquí. Vale. Pues no me deja moverlo. Seguramente aquí hay alguna tropa. Pero bueno. Iremos hacia allí. Lo más pronto que podamos. Vamos a... A venir a nuestro territorio con esta tropa. Para mejorarla. Espero tener lo suficiente. En que esa es otra. Vale. Sí. Que os lleváis bien entre vosotros. Me parece bien. Eh... Vale. Algunos de estos se retiran. Estupendo. Parece que solo venían a... A cargarse el campamento bárbaro. Echamos una mano. Ahí está Constantinopla. Eh... Tú vas a morir. Eso está claro. Eh... De hecho... Mmm... Ya no les interesa tanto Set y Reme. Eh... Vamos a cambiar la producción. Y vamos a hacer un barco de carga. Eh... Sé que por un turno más ya tenía el barco. Pero bueno. Mmm... Vamos a hacerlo. Vamos a terminarlo. Por si acaso. Por lo que pueda pasar. Eh... Que sí. Que no me gusta esa idea. Pero... De la granja aquí. No me mola mucho la idea. Pero... Eh... Tener dos barcos va a ser necesario. Sí o sí. Eh... Para garantizar nuestra protección. Y la de las rutas comerciales. Eh... Vamos a avanzar por el desierto. A ver si... A ver si podemos enfrentarnos a este campamento bárbaro. Aunque lo dudo. Pero bueno. Iremos avanzando poquito a poco. Vamos a mejorar este arquero de aquí. Y... Pues no le queda mucho de capítulo. Creo que no nos va a dar tiempo a... A fundar esa ciudad. Vale. A aceptar embajada. Eh... Sí, claro. Vale. Otro que está aquí arriba. Mmm... Esto está demasiado cerca. De hecho. Eh... Pero bueno. Eh... Uff... Va a ser una zona conflictiva. Y tenemos que hacer una ciudad aquí ya. Y hacerla fuerte. Vamos a hacer un barco de carga. Por... Por lo que pueda pasar. Como digo, ¿no? Eh... Este barquito... Vamos a ponerlo... Por aquí. Vamos a... De hecho lo máximo que podamos. De hecho este barco vamos a tener que retirarlo. Vale. Por aquí pueden avanzar. Es posible que estén viniendo por aquí. Que de cerca haya un continente y haya por ahí un campamento bárbaro. Eh... No lo sé. Como digo habrá que verlo. Investigaremos esa zona. Eh... Vale. Tú... Quédate sin hacer nada. No podemos hacer ahora mucho. Vamos hacia la colina. Vale. Este campamento bárbaro ya lo están atacando por aquí. Excelente. Eh... Vamos a... Seguir avanzando. A ver si podemos despedir el capítulo. Vamos a dejar... Vamos a avanzar un poquito. A ver si puedo despedir el capítulo... Con esa... Mmm... Con esa ciudad fundada. Vale. Vale. Nos hemos encontrado con Sidon. Es una ciudad mitilarista. Y neutral. Estupendo. Y Sian me parece a mi que va a querer llevarse bien con todas las naciones estado. Pero... Eh... Esta es la que más nos interesa. Sin duda. Militarista. En medio de todo el follón. Mmm... Sin duda una liada. Perfecta. Vaya. Y... Como digo este barco lo vamos a avanzar por aquí. Esto aquí le vamos a mandarla de vuelta. Y este vamos a mandar la cique arriba, ¿no? A ver que nos encontramos. Que creo que nos vamos a encontrar... A llevar alguna sorpresita. Vamos a avanzar ese saletero de poleas. Vamos a mandarnos a la acción. Aquí está Siam atacando. Estamos por aquí. Atacar el campamento bárbaro y estos lanceros de aquí. Eh... Parece que el enemigo ha disminuido. Aún así no nos... No vamos a confiarnos. Deberíamos... Hacerlo. Eh... Y este tipo... Que se venga aquí. Que no necesitamos. Pero ya. A ver si podemos fundar esa ciudad. Dos turnos ponía. Vamos a aguantarlos. A ver si no nos ocupan. Si ponen los que salqueros ahí. Vale. Se ponen en medio evidentemente. ¿Por qué? Por tocar los narices. Porque no tiene otra cosa que hacer con el ejército. Y tenemos este tirreme. Vamos a avanzarlo por aquí. Efectivamente. Aquí hay un continente. Está bastante cerca. Ah no. Vale. Es una pequeña isla que tiene un campamento ahí. Al cual evidentemente no podemos llegar. Pero claro. Lo que se dedica es a crear barcos. Y con esos barcos tocar las narices. Pero bueno. Ya que lo sabemos. Que está aquí. Eh. No es una mala zona. Para tener una. Una. Una ciudad aquí. En plan estratégico. Porque tiene aquí varias zonas con comida. Para ellos. Una tolón. Pesca. Pero bueno. Eso ya sería para. Para mucho. Mucho más adelante. Si nos quedamos sin espacio. Y. Si realmente ese punto. Es. Llegase realmente estratégico. ¿No? Que estaría por ver. Eh. Como digo. La tecnología para meternos en el agua. No la tenemos. Para. Para meternos en el agua. Me refiero. Para. Ir con las tropas por el agua. Por el mar. Eh. Que puedan navegar. No la tenemos desplotada todavía. No está en. Será la próxima tecnología. Quizás. Que investiguemos. Es probable. Este tirreme. A curarlo. Eso es. Que se. Vaya reconstruyendo. Tú. A dormir tranquilamente. Y tú. Tú aquí. A ver si. El arquero este. No nos tocan las narices. No te pongas ahí. No. Está feo. Está feo ponerte ahí. Está muy feo. Tú hacia abajo. Efectivamente. Justo donde quería poner la ciudad. Como lo sabía. Me va a hacer esperarme un rato más. Pues. A ver que tiene más paciencia. Chico. Bueno paciencia. En fin. Que te vas a quedar ahí toda la vida. Si. Tú lo sabes. Yo lo sé. Eso es así. Vale. Por aquí. Podemos continuar. Vamos a seguir explorando. A ver que hay. Bueno. No. No parece que haya mucho más realmente. Eh. Este tipo se dedica a huir. A proteger a nuestros compañeros. Vale. Ahora salen hacheros. Eh. Victoria menor. Vamos a atacar a estos. Y con los saleteros de poleas. Vamos a avanzar. No atacaremos todavía. Vale. Eh. Vamos a. Esperarnos. Siguiente turno. Eh. Espero que se mueva. Vale. Si. Se ha movido. Perfecto. Eh. Es que. Eh. Como digo aquí. Tenemos. Los peces. Tenemos especias. Tenemos. Tenemos. Cobre. Tenemos. Las ovejas. Eh. Nos va a venir bastante bien. Espero que podamos. Fundar la ciudad. Vale. Si. Perfecto. Hemos podido fundar la ciudad. Está un poquito lejos. Es lo único. No está en el imperio. Vale. Por aquí. Efectivamente. Eh. No hay nada más. Solo estaban estos tipos. Esas. Pequeñas islitas. Como en el juego. Decidí poner un campamento. Bárbaro. Que puntería. Eh. Hmm. Vale. Podemos bloquear la moneda. Y tal. Pero no. Vamos a desbloquear. Esta de aquí. La óptica. Y. Pues. Estos tipos. Vamos a traerlos. Hacia el hierro. Que ya podamos poder construir. Soldados con espada. Van a venir bastante bien. A nivel militar. Estos tipos. Con estos tipos. Vamos a construir una carretera. Desde. Eh. Desde aquí. Eh. Hasta. La nueva ciudad. Que evidentemente. Eh. Bueno. Es la segunda ciudad que fundas. Tampoco. Es tan evidente. Pero la segunda ciudad. Es Nueva York. Y. Nueva York. Que me ha salido ahí. Algo extraño. Y en Nueva York. Vamos a construir. Mmm. Vamos a construir. Un monumento. O un santuario. Eh. No. Un monumento. Nos preocupa más. Es más preocupante la cultura. Y nada más. Lo vamos a dejar por aquí. Se nos ha alargado un poco el episodio. Pero. Bueno. Vamos a terminar el turno. Antes de acabar. Mejor. Vamos a atacar a este tipo. Eso es. Eh. Tú por aquí. Tú no puedes atacar. ¿Verdad? Vale. Bájate. Y ataca. Eso es. Va a hacer bastante daño. Estupendo. De hecho. Vamos a poder. Eh. Retirar. A. A los lanceros. Si queremos. Mmm. Que bueno. Yo espero que Riga sea. Eh. Que haya aquí. Digamos. Un pico. Lo cual nos vendría bastante bien. Porque estamos. Aquí. Abajo. En una zona en la que. Nos podemos. Proteger. Al menos de momento. Mmm. Y nada. Estos son nuestros amigos. Pero. No sé por cuánto tiempo. Porque desde luego. Están totalmente. En una zona de paso. Y. Si. Tenemos alguna. Que nos abre las fronteras. Podremos llegar a tener problemas. Aunque. Como digo. Espero que no. De hecho. Antes de. Acabar. Vamos a ver. No pueden poner todavía la embajada. Pues nada. Tienen mucho oro. Ganan mucho oro. Y pierden mucho oro. Supongo que por las gemas. Y demás. Claro. Tienen tantísimo ejército. Que. No me extrañaría. Que. Que. Que se declaran. En bancarrota. Pero bueno. Desde luego. Ya sabrán. La estrategia que tienen. Y. Como digo. Por aquí lo dejamos. Un capítulo un poco largo. Lo siento. Espero que os haya entretenido. Y. Seguimos. Próximamente con más. Hasta pronto.